¡Pobre! 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 Una cosa que la conforme y también la municipalidad y el comportamiento de la gente es bueno. Ojalá podamos tenerlo muchos años así también como nuestra fiesta de la primavera y hacemos desde un mundo una ciudad más entretenida, una ciudad más amada, una ciudad más fina. ¡El sur es el mundo! ¡El sur es el mundo! ¡Suscríbete al canal!